Atención, atención, esta es una venta de seguridad en alta densidad. USB-TIF, así se llama el malware más reciente, descubierto por la compañía de seguridad ESET, que advierte de su peligrosidad, ya que el código malicioso parece haber implementado medidas que le permiten pasar desapercibido. Esta amenaza consiste en un troyano preparado para robar información, como documentos e imágenes, o hasta el propio registro de Windows, por ejemplo, a través de la aplicación WinAudit, y lo hace aprovechándose de dispositivos tipo pendrive USB. La utilización de pendrives USB para propagar malware no es nada nuevo. Lo peligroso es que el ataque de este código por esta vía es invisible. Desde ESET explican que al ejecutarse desde un dispositivo extraíble USB, el troyano no deja huellas, y por lo tanto, las víctimas no sabrán que fueron atacadas. Es más, ni siquiera se darán cuenta de que sus datos fueron robados. Además de caracterizarse por no dejar rastro, la amenaza también tiene otras particularidades. Por una parte, se encuentra vinculada a un solo dispositivo USB, además cuenta con cifrado de múltiples etapas y protección frente a copias, y por otro lado, de ser necesario, se podría almacenar camuflado como plugin o DLL dentro de la computadora.